La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la implementación de un acuerdo entre el Gobierno de México, productores, así como comercializadores de alimentos y productos de higiene personal, mediante el cual se fija un precio máximo de $910 para la ganasta básica. Este esfuerzo, enmarcado en el Paquete contra la Inflación y Carestía, busca mitigar el impacto de la inflación en el país durante el periodo 2024-2025. El acuerdo involucra empresas productores y comercializadoras de 24 productos esenciales de la ganasta básica, lo que permitió una reducción de $129 en comparación con el precio fijado en el acuerdo anterior, el cual era de $1.039. Con esta medida, el gobierno pretende garantizar el acceso a familias mexicanas a productos esenciales a precios más accesibles, esto en un contexto económico global desafiante. La presidenta Sheinbaum destacó que esta medida ha resultado de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para enfrentar los efectos de la inflación y aseguró que su administración comenzará trabajando para que el costo de la canasta básica no represente un cargo insostenible para los hogares mexicanos. Además, se subrayó la importancia de esta colaboración en el fortalecimiento de la economía nacional y en la promoción de una mayor equidad social. El Paquete contra la Inflación y la Carestía forma parte de una serie de políticas públicas impulsadas por el gobierno de México para apoyar a la población en momentos de crisis económica y refuerza el compromiso de garantizar precios justos en los productos de primera necesidad. Para Nutty 13, Juan Murgat